A Yadira Carrillo Estaban cenando y de pronto Pero él le hacía así Pareja y sacos Te vi es que platicaban y que de pronto él Claro que sí La operación que realices en Prendamex te llevas Embales de despensa, bicicletas y mucho más Resistente y sella pack, miren, sella pack Por lo que previene Saló Vega Bueno, pero sabes cuál 23, 51 y 52 Perfectísimo Por el microondas y el DVD Perfecto Oigan, nombren bellezas y normales la cosa Fáciles y económicas que nos puedan funcionar perfectamente bien para nuestros tratamientos Novia Que cose que una vez y ya Yo pensé que mi